Estamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski, que hoy día ha comunicado su apoyo a Keiko Fujimori, ha señalado que va a votar por Keiko Fujimori, lo hemos invitado para que nos explique las razones y para hablar de algunos otros temas. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. Yo lo que dije esta mañana es que, como lo anuncié en mi encuentro con los jóvenes en el campo de Marte el sábado pasado, yo dije, yo sé por quién voy a votar y sé por quién no voy a votar. Y dije por quién voy a votar. Pero claro, mis seguidores, yo siempre he dicho que cada uno vota su conciencia, ¿no? Y aquí no vamos a imponer nada. Cada uno toma su decisión. Yo he tomado la mía. ¿Y por qué la he tomado? Porque yo creo que entre los dos, la candidata que yo creo que tiene un mejor chance de seguir el sistema económico exitoso que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, es Keiko Fujimori. Y obviamente tiene bemoles en el público, sobre todo que es hija de su padre y que cometió pues una serie de crímenes y corrupciones por las cuales está en la cárcel. Pero ella es la hija. Ella tenía 15 años cuando él llegó al poder. Entonces yo creo que si ella hace un gobierno de una base ancha, que no es un gobierno puramente fujimorista, sino un gobierno nacional, yo creo que tiene un muy buen chance. Del otro lado está Ollanta Humala, que ha cambiado de plan económico cuatro veces. La gran transformación, el compromiso con el Perú, la hoja de ruta, el juramento a la Constitución. Y en el debate del domingo pasado, mi ex colega Kurt Burneo dijo que si van a cambiar la Constitución, que es absolutamente necesario. Y Javier Descanseco, que entiendo yo es un asesor cercano también, ha dicho lo mismo en un programa de televisión anoche. Entonces, ¿se puede jurar sobre la Biblia ante Mario Vargas Llosa diciendo que no se va a cambiar la Constitución? ¿No? Pero la realidad es otra. Entonces aquí hay un problema de credibilidad, nada más. Yo creo que son soluciones más sociales, más socialistas, menos capitalistas, todo eso se puede discutir. Ahora, digamos, el punto de vista de Mario Vargas Llosa y otros, señala que Eko Bofimori efectivamente no es su padre, puede ser distinta a su padre, pero está rodeada de las mismas personas que rodearon a su padre, y que, en fin, muchas de ellas tienen propensiones abiertamente autoritarias, y que esto sería recaer o regresar a la dictadura. Bueno, yo pienso que eso no es así. Sí, claro, hay una serie de señores que vimos en la tele hace 15 años atrás, que están ahí, pero no son todos malos, y hay gente nueva. Y Yoshiyama es un hombre que renunció, es un hombre que renunció ante las prepotencias y corrupción de Montesinos, entiendo yo, yo me he olvidado un poco de todo eso. Renunció en el año 96, sí. Sí, sí, renunció en el 96. Entonces, yo sí creo que ella es una señora más moderna, que tiene más trayectoria, estudiado, etc. Ollanta O'Mala es un hombre que hizo una rebelión, entiendo yo, yo estaba en el gabinete, pero no estaba metido en esas cosas contra el propio presidente Toledo, por lo menos alentó a su hermano, según las intervenciones telefónicas. Es un hombre que Toledo lo salvó, mandándolo de agregado militar a París y a Corea, cuando después de haber hecho una especie de golpe hubiera estado de baja. En fin, esos son antecedentes que todo el mundo conoce y la elección no es sobre eso. La elección yo creo que es sobre un tema absolutamente fundamental y es qué sistema económico y social queremos en el Perú. Te como más para aquí, más para aquí. Yo creo que las propuestas de él en estos cuatro planes, por lo menos en los dos primeros, están muy por aquí. Y Keiko tiene propuestas más generales, pero yo creo que si ella hace un gobierno de ancha base, se va a poder ir eliminando, va a tomar tiempo, esta polarización que hay ahora, esta cosa de Puno que obviamente está manejada, lo de Sechura, yo he estado en Sechura, y claro, una mina de fosfato que es solo maquinaria, ¿cuánta gente emplea? Poca gente, ¿no? Pero genera pues un montón de divisas, paga un montón de impuestos. De acuerdo. Y esto de Puno, que acá lo acaba de mencionar, dice usted que está manejado, ¿qué es lo que ve, qué interpreta de esa situación? Yo lo que interpreto es muchas cosas. Primero, hay mucha ignorancia sobre lo que es una concesión. En Sicuani, que no está en Puno, pero está al norte de Puno, cuando vinieron unos españoles a desarrollar el proyecto hidroeléctrico de Pucará, unos agitadores convencieron a la gente que el agua se iba a ir a España y la gente lo creyó. Entonces, hay un asusamiento, una agitación que nace de la ignorancia. Eso yo diría que es el primer tema fundamental. Yo he estado en Puno un montón de veces y nadie me ha gritado, ni me ha tirado huevos, ni me ha dicho nada. He hablado en la universidad, el auditorio estaba lleno. Yo noto que en Puno hay mucha gente que quiere progreso, que quiere una economía mejor y hay unos cuantos que están sin duda conectados con Bolivia, sin duda. Eso lo sabíamos ya cuando yo era primer ministro y ya ha seguido la cosa. Y como explicó el señor Santillana, uno de estos, es un señor que ha estado en el CETAR de Fujimori y después ahora va a ser congresista de Toledo, es una especie de navegante que se va ubicando, y aprovecha y le dice a la gente, oye, te van a quitar tus tierras, etcétera. Pero hay una situación, digamos, crecientemente complicada para la minería en el Perú. Hay estos conflictos que son cada vez más fuertes, hay una resistencia aparentemente creciente. Ese va a ser un tema que va a tener que manejar el próximo gobierno. Absolutamente. ¿Y Keiko Fujimori estará preparada para manejar eso? Yo creo que si ella se rodea, como estoy seguro que lo va a ser, de gente dinámica, joven, entendida, con experiencia, lo va a poder manejar. El movimiento antiminero no es solo en el Perú. En Wisconsin, la tierra de mi señora, hay una mina que hace 100 años que están protestando contra ella y nunca se ha construido. ¿No? Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho la mina porque las tribus que viven ahí en esa reserva, como lo llaman, lo han impedido y ha estado en el poder legislativo, ha habido marchas. Todo lo que está ocurriendo ahora en Puno, con menos violencia, ¿no? Pero movimientos antimineros hay. Yo he estado en Piura, en la mina de cobre esta que está ahí al norte, y me tiraron huevos y piedras, sí, en el año 80, yo era ministro de Energía y Minas, y yo dije, bueno, olvídese, no hagan la mina, se acabó, si no quieren la mina, no la hacen. ¿Y qué ha pasado? Se ha instalado la minería informal ahí, porque no son tontos, ven que ahí hay cobre y oro, eso es en Tambo Grande, y ahora hay contaminación de mercurio, hay todo tipo de problemas. La minería informal nace de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pues claro, se genera un vacío y entonces ahí entra la minería informal. Bueno, entonces, yo, ¿por qué he tomado esta decisión? Porque yo creo que entre los dos, las posibilidades de Keiko, de tener un grupo de gente moderada que manejen esto bien y mantengan lo bueno que hemos tenido y vayan eliminando lo malo, ¿qué cosa es lo malo? La pobreza, la ignorancia, la falta de infraestructura, la gente que no tiene agua, que es una cosa de la cual yo he hablado todo el tiempo, ¿no? Sí, pero, ¿usted aceptaría, por ejemplo, ser primer ministro? Yo, digamos, no tengo ningún deseo de regresar a ser gobierno, va a ser bien difícil con el Congreso que se viene, ¿no? Va a ser bien difícil, pero quiero apoyar a que el Perú tenga éxito, entonces ya veremos cómo hacemos, ¿no? ¿Qué te parece esa respuesta directa? Bastante clara, bastante clara, pero, sí, pues, ahora, la pregunta es, el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en fin, de la Alianza Poderán Cambio, tenía como un elemento centrar la reducción de la informalidad, es decir, la formalización, que es un asunto absolutamente vital, porque si no se formaliza por otro lado, además, no se termina generando una clase media extensa que es el sustento de la democracia, ¿no? Y eso se hacía bajando el IGB gradualmente, bajando para las pequeñas empresas, los impuestos, los recargos, etc., para que pongan a su gente en planillo. Y flexibilizando un poco el empleo. Y flexibilizando un poco el empleo. La legislación laboral. Pero, digamos, no es eso lo que están proponiendo, ni Keiko, ni Ollantumara, lo que están proponiendo, bueno, la parte laboral creo que sí, pero no sé exactamente, pero están proponiendo una serie de, digamos, de programas populistas, o de distribución de, sea Pensión 65, o el otro, el bono alimentario, distribuir dinero, con lo cual están incentivando, desincentivando la formalización, porque ya si yo soy informal y voy a recibir un montón de cosas, ¿para qué me voy a formalizar? ¿Para qué me voy a formalizar? Eso lo explico en Carlos Álvarez, el domingo, este domingo no le voy a hacer propaganda en este otro canal, ¿no? Pero yo soy el moderador de un programa cómico y hago la cuenta, ¿no? Fonavi, 4 o 5 mil millones. Bonos de la reforma agraria, 4 o 5 mil millones. Pensión 65, mínimo, 5 mil millones. ¿Al año? Al año, ¿no? Los otros son un solo pago, ¿no? Y aumentos a las obstetras, las enfermeras, los maestros, los médicos, los generales, los sargentos, los policías, etc. Otros cinco palos. Pero en el plan de Kiko Fumur es más o menos lo mismo. Ya, pero se suma todo eso y tenemos 20, 25 mil millones para empezar el partido. Entonces, yo creo que hay que ver cuál de los dos va a escuchar la verdad y va a decir, oye, para un poco, ¿no? Y hemos escuchado ahora a Pedro Sánchez, que era mi director de Proinversión en un momento, cusqueño, ¿no? Es un hombre realista. Él dice, bueno, esto sí se puede, esto no se puede. Tenemos a Ismael Benavides, hemos tenido a la Meche Araos, hemos tenido a Kurt Burneo. Kurt Burneo era más dura, más duro que una piedra, no le daba un centavo a nadie, ¿no? Entonces, yo sí creo que entre todos estos la realidad va a primar al final, ¿no? Pero sí me preocupa cosas como Pensión 65, que es una idea que se ha propuesto en Naciones Unidas, yo mismo lo he explicado. Pero, ¿cómo se va a hacer? Aquí hay que bajar el IGB, no aumentarlo. Bien, Pedro Pablo. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias por su participación. Pero hay que ser optimista, aquí hay que concertar y parar esta polarización. Sí, pues, pero hablando de concertar y parar la polarización, Kurt Leo le ha dicho hoy día a usted que es un tonto útil de Alan García y de Keiko Fujimori, porque al lanzarse a la elección, en fin, le bajó los votos a él e impidió que él llegara. Sí, o sea que yo soy el culpable de que él no haya ganado. Él es el culpable, porque él no sacó los votos que hubiera debido sacar habiendo sido presidente de la República. Yo fui en noviembre, le dije, oye, yo te ayudo. No, no me ayudes. Ah, bueno, gracias, chao. Eso, de ahí viene la cosa. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, a ustedes.